... ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas... ...y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia... ...ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio... ...para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino... ...sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar... ...a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes... ...infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121... ...o entrando en su página web arrenda.es. Un lavado de cara del gobierno era algo necesario ante el descenso que sufre en sus expectativas electorales. Según una encuesta de Enza Report publicada ayer por La Razón... ...la gestión de la pandemia o la concesión de los indultos a los sediciosos... ...le ha pasado factura al Ejecutivo de Sánchez. De cerrarse ahora a elecciones generales, el PSOE caería de sus actuales 120 escaños... ...a entre 97 y 99, mientras que el PP subiría de sus 89 diputados de ahora... ...hasta los 131 quizá pudiera llegar. Estos, sumados a los entre 49 y 51 de Vox, alcanzarían una horquilla de entre 178 y 182... ...por encima de los 176 que marca la mayoría absoluta. Podemos caería de 35 a 19 o 21. Y Ciudadanos pasaría de sus 10 actuales a quedarse solo con uno. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Hola, Javier. Muy buenas noches. Bueno, la encuesta que habéis publicado en La Razón demuestra claramente... ...el desgaste que está sufriendo el Gobierno. ¿Es quizás esta una de las motivaciones para llevar a cabo esta remodelación ministerial? Sí, hombre, yo creo que es evidente porque las últimas noticias que ha habido... ...en relación con el Gobierno y su gestión, pues no han sido positivas. ...para Pedro Sánchez y evidentemente estaba obligado a dar un golpe de timón... ...y hacer un cambio que al final yo creo que se le ha ido un poco de las manos... ...porque probablemente es mucho más de lo que él pensaba hacer, ¿no? Yo creo que en un principio, pues en fin, se trataba de fortalecer la figura de Redondo... ...pero dado que los generales, que son los que al final han salido... ...estaban muy descontentos con la fuerza que estaba tomando Redondo el Gobierno... ...al final no ha tenido más remedio que tirar por la calle en medio... ...demostrar que el único que manda es él, que por otra parte es la realidad... ...y hacer, pues, una cirugía en profundidad con una crisis que efectivamente... ...es mucho más que una leve remodelación, una crisis en profundidad... ...con la incorporación de siete nuevos ministros y con, yo creo que un relevo... ...generacional, salen, digamos, que todos los más antiguos, los de otra época... ...y entran personas, digamos que salen los generales y entran, pues, los sargentos... ...o las sargentas, en este caso, el Gobierno de las sargentas... ...porque son casi todas mujeres, hay que decirlo. ¿Qué te parece la salida de Carmen Calvo? Bueno, y es algo que se venía ya comentando antes de hacía bastante tiempo... ...Redondo iba a sustituir a Carmen Calvo como ministro de la Presidencia... ...lo que pasa es que cuando eso se filtre, cuando se conoce, al final... ...ahí es donde se genera una cierta confusión y un cierto pulso... ...que ha terminado como ha terminado Carmen Calvo, perdió la batalla... ...de una forma clara con Irene Montero en el tema de la ley trans... ...y yo creo que estaba muy desgastada, aparte que físicamente... ...pudiera tener los problemas que fuese, pero estaba muy desgastada... ...por tanto, su relevo, que en un principio yo creo que era bastante de extrañar... ...pero se fue haciendo fuerte y ese relevo se fue haciendo fuerte... ...por la antipatía que mutualmente tenían Iván Redondo y Carmen Calvo... ...por el pulso, por el poder que estaban echando. Ese pulso en principio parecía que lo ganaba Redondo, entonces que Redondo... ...como también efectivamente ha tenido algunos reveses importantes... ...como el resultado de Madrid con la campaña electoral que se hizo en Madrid... ...y todo el fiasco de la entrevista de 20 segundos con el presidente de los Estados Unidos... ...pues yo creo que eso también le ha pasado factura y al final se ha producido el resultado que se ha producido. ¿Qué te parece que no haya tocado a los de Podemos? Bueno, esto digamos que es un poco, iba a decir, normal dentro de la normalidad... ...que un jefe de gobierno tendría que poder cambiar a todos aquellos ministros que quisiera... ...y lo más llamativo de todo es que ahora mismo se esté hablando de que se va a producir... ...una remodelación del equipo de Podemos, lo cual ya es el colmo, porque es asistir a una remodelación... ...en fin, este fin de semana y va a ayudarse a ver si dentro de otro fin de semana, dos o tres fines de semana... ...tenemos una remodelación del mini equipo de gobierno de Podemos. Yo creo que tenían que hacerse valer y tenían que mostrar posiciones de fuerza... ...ante la posibilidad de que el presidente del gobierno cambiara cualquiera de sus ministros... ...y eso pues lo han conseguido, teniendo en cuenta, por otra parte, que los peores ministros... ...con diferencia del gobierno, no sé si los peores, pero luego entre los peores están algunos de los ministros de Podemos. ¿Imaginamos que esto no es más que la antesala de la remodelación del partido que vendrá después en el Congreso de octubre? Bueno, es lógico, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez está apostando por hacer una reforma en profundidad... ...y que va a ir mucho más allá de lo que hemos visto ahora. El hecho de que haya puesto a personas como Alegría al frente del Ministerio de Educación... ...que es una persona que tiene pues una reputada trayectoria en Zaragoza... ...y también a la alcaldesa de Puerto Llano para Castilla-La Mancha. Pues yo creo que es un análisis bastante razonable pensar... ...que lo que pretende Sánchez en el futuro es cambiar los candidatos a presidente de esas dos comunidades... ...en donde no nos engañemos, hay dos de las personas que más hostiles son a las líneas programáticas... ...del Partido Socialista de Pedro Sánchez, a las actuaciones que se están tomando... ...y sobre todo a las que se van a tener que tomar. Algunos hablan de cambio de régimen en el futuro con relación a Cataluña... ...y inevitablemente también con relación al País Vasco... ...porque todo lo que se haga en Cataluña se tendrá que hacer de una forma simultánea en el País Vasco. Entonces, bien, hay quien dice... ...hay que tener en el Gobierno a personas que sean, digamos, más jóvenes... ...y por tanto no tengan la experiencia y la capacidad esa de estarse y decirle tú a tú a Pedro Sánchez... ...que no están de acuerdo con algunas decisiones... ...y el hecho de tener pues ministros y ministras mucho más jóvenes diríamos incluso... ...que si se quiere más sumisos va a ser más fácil que en el futuro Sánchez pueda tomar las decisiones... ...que tenga que tomar, uno, con relación, insisto, al tema territorial Cataluña y el País Vasco... ...y dos, en segundo lugar, con relación al tema de la Agenda 2030... ...que en un principio nos parece a todos que es una especie de tontería... ...pero que no lo es porque nos va a cambiar la vida de una forma brutal en los próximos tiempos... ...y el Gobierno de Pedro Sánchez quiere estar en la vanguardia de ese cambio. José Antonio Vera, Director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Luis. Bueno, coincido plenamente con José Antonio Vera en su análisis. A mí me parece que deberíamos estar muy pendientes a lo que va a ocurrir durante el Congreso de Octubre del Partido Socialista... ...y las consecuencias que pueda tener lo que va a ocurrir allí, porque después de eso sí que puede producirse... ...una crisis seguramente insalvable para el Partido Socialista en función de lo que allí ocurra. Si es una cuestión táctica y cosmética que van a corregir simplemente la deriva de cara a las elecciones, vale. Pero si de lo que se está hablando es del poder interno en el Partido Socialista, pensando que a lo mejor Pedro Sánchez pueda llegar a caer en las siguientes generales... ...la cosa ahí puede haber unas guerras intestinas muy importantes, ¿no? Y a mí sí me parece interesante ese análisis que hacía José Antonio Vera de los temas de cambio de guardia en Castilla-La Mancha, etcétera... ...y Aragón y tal, me parece que son temas para tener en cuenta y pensarlas un poco en los próximos días, ¿no? Hay dos variables que vamos a tener que tener muy en cuenta ante la evidencia de que van a surgir, bueno, que están surgiendo uno inmediatamente... ...y otro va a surgir muy a corto plazo, que es la deriva de la pandemia, es decir, hoy hemos sabido, esta tarde, si no me equivoco, esta mañana... ...que Valencia ha vuelto al toque de queda por el agraviento exponencial de la pandemia y eso no sabemos que va a llevar, si a otras ciudades... ...y la influencia que puede tener otra vez en el ralentizamiento de la economía, que eso es tremendo, por una parte... ...y otra, otro que como la actualidad es de hora, quiere decir, te va saltando encima de ti, te va aturdiendo... ...hay otra de las variables que teníamos muy presentes hace escasamente dos semanas, que es la mesa de negociación con los catalanes... ...que es decir, el resultado de esa mesa de negociación... ...con los separatistas catalanes, que no con los catalanes... ...perdón, con los partidos independentistas catalanes y con el gobierno de la Generalitat, a ver en qué medida, primeramente, se configura... ...que eso va a tener mucho que ver con el posible resultado que haya y después el desarrollo, que es decir, esas dos variables... ...van a influir también mucho en la acción política de este gobierno. ...este gobierno, que volvemos a repetir, tiene una parte de él que está al otro lado de la mesa... ...es decir, el partido que conforma el gobierno del señor Sánchez, Podemos, está al otro lado de la mesa de la negociación de los catalanes. Y al otro lado de la calle también. También, exactamente. Bueno, la mesa de negociación es la mesa de negociación con los indultados, o sea, es la mesa de negociación... ...con todos los catalanes, con los indultados. Exacto. Sí, me iba a referir precisamente que de todos los gobiernos últimamente que hemos visto, yo creo que el actual es el que más satado está de pies y de manos... ...y que al final todos los mensajes, digamos, propagandísticos o de política que se quieran dar, no dejan de ser más que eso, propaganda. ¿Por qué? Porque si lo vemos en clave interna, efectivamente, como bien habéis apuntado, aquí más sujetos no pueden estar cuando el gobierno depende de parte de políticos... ...que pretenden romper España, como son los independentistas catalanes, los nacionalistas de Bildu, filoetarras que directamente no creen y nunca han creído en la lealtad de España... ...y en sus instituciones, con lo cual en clave interna este gobierno está atado. Y si nos vamos a clave externa, es decir, Europa, Europa va a venir también con exigencias. De momento, bueno, pues en el contexto pandémico en el que estamos, no está tampoco ahora como en la anterior crisis económica... ...por la crisis de la subprime y del tema inmobiliario, donde sí venían los hombres de negro inmediatamente, si no bajabas el déficit público... ...y el endeudamiento y todas estas variables macroeconómicas. Es que aquí se está dejando hacer, precisamente porque una pandemia como esta, a Dios gracias, no hemos tenido en siglos... ...o en cientos de años, pero lo que sí es verdad es que una vez que se vayan estabilizando los datos de la pandemia, que afortunadamente con las vacunas... ...veamos esa eficacia, vendrá la reconstrucción económica y esos fondos que hoy nos están dando vendrán también con condiciones, no lo olvidemos. Si no las ponen hoy, las pondrán mañana y ahí habrá más sujeción. Por tanto, este gobierno pintar en casa, en casa, en su casa, con los de Podemos, a lo mejor pintan algo. Fuera de su casa, pintan muy poco. Yo hoy quiero aprovechar, ante esta nueva bomba de humo, para pedirle a la oposición a que piense el modelo de país. Porque en 40 años, en España, la agenda política la ha marcado el Partido Socialista. Ahora mismo, Pablo Casado no sería un cambio, sería un recambio. No tienen un modelo de país alternativo. El régimen del 78 está muy gastado y hace falta pensar, pararse y pensar de verdad cuáles son los cambios que España necesita. Habéis mencionado a Marlaska, es una persona que fue alimentada por el Partido Popular y por todo su entorno. Socialmente, políticamente, una de las personas más alimentadas. Personas que están ahora a las órdenes de Irene Montero fueron alimentadas por el Partido Popular de Madrid. Entonces, esos son los cambios de pensar de verdad qué clase de país se quiere y qué cambios hacen falta frente a meros recambios. En 40 años, continuamente, el Partido Popular ha sido rehén de la agenda política del Partido Socialista. Y hace falta pensar de verdad cuáles son los cambios que hacen falta. Porque podemos hablar de interior o podemos hablar de educación. Una madre que lleva a sus hijos a la escuela privada, el sistema educativo público le importa un pimiento. Y si la jefatura de Estado también lleva a la futura reina de España a sistemas privados, además de fuera de España, el sistema educativo público le importa un pimiento. Entonces, en sistema educativo, en sistema económico, en modelo regional, en modelo de política exterior, ¿qué país queremos? ¿Qué país necesitamos? ¿Qué cambios hacen falta? Que aproveche la oposición, por favor, para pensar qué modelo de país hace falta. Hemos asistido a una remodelación importantísima del Gobierno, pero incomprensiblemente, Alberto Garzón sigue siendo ministro. El titular de Comercio, que ha demostrado su nula aportación a la acción de Gobierno, sigue en el gabinete, al parecer, únicamente por una cuestión de cuotas entre partidos, negociada en la coalición del PSOE con Podemos. Y se mantiene en su despacho, a pesar de que cada cosa que hace o que dice, afortunadamente pocas, resulta perjudicial para los intereses económicos de España. Lo demostró al atacar directamente al principal sector económico de nuestro país, el turismo, del que dijo que aportaba escaso valor añadido. Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios, por ejemplo, el turismo, seis meses el hotel abierto, el otro seis meses no. Al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural, que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante. No contento con esto, el ministro Garzón, en una de sus escasísimas iniciativas del gobierno, promovió un sistema de etiquetado para los alimentos, llamado Nutriscor. Era una especie de semáforo que marcaba en color verde los productos más saludables frente a los más perjudiciales señalados en rojo. Lo paradójico del caso es que daba una calificación más negativa a nuestro aceite de oliva, máximo exponiente de la dieta mediterránea, frente a los refrescos azucarados, o penalizaba el jamón ibérico frente a otros productos procesados o el ketchup industrial. El diputado de Vox, Ricardo Chamorro, defendió en la Comisión de Agricultura del Congreso una proposición no de ley para paralizar la puesta en marcha de este sistema y proteger así la producción agroalimentaria española. Nutriscor es un atentado contra los productos españoles, contra la dieta mediterránea y contra la propia civilización gastronómica de la Europa del Sur. Asumir Nutriscor consideramos que es una locura para los productos españoles y Vox se esforzará por bloquear este sistema de etiquetado discriminatorio que no tiene base científica y que penaliza a nuestra calidad agroalimentaria. Pero ahora la ha vuelto a liar y ha puesto en pie de guerra a todo el sector ganadero de nuestro país al asegurar que hay que comer menos carne, que los productos cárnicos son perjudiciales para nuestra salud y que las vacas contaminan más que los coches. El consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud y también al planeta. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica es más a punta. La ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el perjuicio que eso conlleva al entorno natural en el que nosotros vivimos y del que vivimos. El de la agricultura y la ganadería es el sector que más ha crecido durante la pandemia, un 4,7%, convirtiéndose en el motor de la generación de empleo y riqueza, junto al de las actividades financieras y la educación y sanidad. Los demás han caído, especialmente el comercio y la hostelería, así como el artístico. El trabajo del campo, que se ha considerado actividad esencial durante los confinamientos, ha recuperado fuerza en nuestra economía, representando un 3,4% del valor añadido, la cifra más alta desde el año 2004. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca produjeron 25.196 millones de euros en el año 2020. La producción cárnica española ocupa el primer lugar de toda la industria nacional de alimentos y bebidas, con un 22,6% de todo el sector alimentario. Esta cifra de negocio supone el 2,24% del PIB total alimentario, el 15,6% del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la facturación total de la industria española. Nuestra producción de carnes es, además, un referente internacional por su capacidad exportadora. Y la producción final ganadera de la carne de vacuno supone más del 15% del total, solo superada por la del porcino, que rebasa el 40%, algo que ponen en peligro las palabras del ministro de Consumo. Como vemos, detrás de cada filete de carne que tenemos encima del plato, hay muchas cosas que probablemente no nos habían contado. Nuestros ganaderos, a pesar de los ataques del ministro Garzón, siguen siendo todo un referente de emprendimiento nacional. Y son también una herramienta fundamental en la articulación de la España rural. Este fin de semana, por ejemplo, se ha presentado en el Ollo de Pinares, en Ávila, la creación de una nueva explotación ganadera bajo el hierro de El Propósito. Una iniciativa de los empresarios Lorenzo Fernández, Santiago y Tomás Golmar, que parte con más de un centenar de cabezas vacunas de la raza limusina. Son 120 vacas nodrizas y cuatro sementales, especialmente traídas desde Francia. Debemos decirles que la limusina es una especie bovina originaria de la región de Limoges, en Francia. Y se trata de una raza que se adapta con facilidad a todo tipo de entorno y clima. Es de capa colorada y carne muy apreciada. Así que, nuestra total enhorabuena a los ganaderos españoles. Porque, señores, afortunadamente tenemos grandes iniciativas y emprendedores en este país, a pesar del gobierno que tenemos. A pesar del gobierno. Este ministro, todavía hoy ministro, Alberto Garzón, es lo que no se denominaría como un estadista. Antes hablábamos de lo que tienen que ser los estadistas, que tienen que pensar en generaciones no solo presentes, sino sobre todo en las futuras. Pues este hombre es que no piensa ni en el presente ni en el futuro de España. Porque cada vez que habla, sube el pan y no precisamente para los que todos los días están fabricándolo. Que seguro que, como le demos ideas, también dirá que el pan es malo. Vamos a ver. Él, como ministro de Consumo, lo que desde mi punto de vista tiene que hacer es apoyar precisamente a los sectores que puedan ser más o menos estratégicos en España. Pero, desde luego, en el primer punto de este análisis que aquí ha salido, de la figura del ministro, decir que el turismo y la hostelería, que son sectores que no crean riqueza, que no sé cómo los denominaba, pero en cualquier caso les afeaba y lo rebajaba. En un país en el que efectivamente el PIB está sustentado en gran medida por los sectores a los que él ataca, me parece una temeridad. Y además, si lo que se pretende es, que yo siempre he comentado, que España tendría que diversificarse y dinamizar más su economía en otros sectores más estratégicos, pues precisamente usted, ministro, está ahí junto con otras carteras ministeriales para hacer posible que en España sectores como investigación, desarrollo, tecnología, pues también avancen, pero no a costa de afearle la conducta o de afear a todos unos sectores que están dejándose la piel y que gracias a ellos, en los momentos más débiles o de crisis económicas más fuertes, España ha podido también solventar la situación. Así que, señor Garzón, si no quiere ser estadista, no hay ningún problema, deje paso a los que lo sean y no estropee más el panorama, que difícil lo tenemos. Bueno, señor Garzón, con muy bonitas palabras, lo que ha hecho ha sido decir que las vacas se tiran muchos pedos. Yo creo que ya está bien. Y que eso contamina más que los tubos de escape de los coches, cosa que es falsa para empezar. Claro, pues ya está bien, esto es una permanente tomadura de pelo. Entonces, aquí hay dos cosas. Una que es enclave nacional, como hablábamos la semana pasada, y otra enclave internacional, que sí que es la Agenda 2030 y que pretende un cambio en la forma de vida de la sociedad occidental mucho más profundo del que ahora mismo somos conscientes. Entonces, lo que tenemos que hacer a cosas como la de Alberto Garzón es casi ignorarlas. Por supuesto, defender el sector cárnico y a esta gente lo que hay que hacer directamente, o sea, es que es una persona que no tiene absolutamente nada detrás, no tiene casi ninguna reflexión. Son cosas que puede decir un niño de cinco años. Entonces, al final, cuanto menos casos se le haga, casi mejor. Está entrando al trapo, a ver si el toro entra al trapo, pues a este casi no hay que ir, no hacerle caso y casi ignorarle. No se puede aguantar que un ministro mamarracho te diga además lo que tienes que comer. Solo faltaría eso. O sea, lo que no se puede es desmontar el INI, cerrar los altos hornos, cerrar los astilleros, además cargarte el ocio nocturno, luego cargarte la agricultura con las PAC, además luego cargarte la ganadería. Y entonces, no te gusta el turismo tampoco, entonces dígame usted qué es lo que quiere. O sea, es que esto no tendría solución. ¿Qué estructura económica, como está diciendo Rubén, hace falta este país? Pero habrá que diseñarlo a 50 años, porque la estructura industrial española, que se monta a partir de los años 40 y 50, se tarda 60 años en montarla, y luego tardan dos meses en desmontarla. O sea, que hay que tener cuidado con las burradas que se hacen. Aquí se ha condenado un sector, que es el ocio nocturno, por decreto, nadie ha protestado, será condenado por decreto a la ruina, porque no han podido abrir, o sea, es que literalmente no han podido abrir. Estaban protestando por ahí los de Magaluf y los de Valencia y tal, porque no podían, tenían, y además decían ellos, oye, si es que donde se están produciendo los contagios es en los botellones, porque nosotros no podemos abrir con control las discotecas y los bares y tal, pero si es que los han condenado a la ruina, no van a poder abrir nunca. Entonces esto no tiene solución. Ahora, ahora... Pero es que en Baleares, Francinar Mengol, les ha mandado a la ruina. A la ruina, están en la ruina, ya no van a poder abrir nunca. Yo tengo amigos aquí en la Sierra de Madrid, que tienen discotecas y bares y tal, no van a volver a abrir, se han arruinado y ya, oye, señores que han pegado unas vacaciones estupendas y van con unos coches magníficos, lo han tenido que vender todo, todo hipotecado, en la puta vida van a volver a abrir un negocio de este tipo. Y lo de la carne, pues va a pasar igual, como le empiecen a meter el dedo en el ojo y empiecen a recortar por las PAC y empiecen a recortar por no sé cuánto, no te van a ayudar, no van a llegar los fondos europeos a estos sectores, porque los van a colocar a dedo. Cuando la ganadería, al igual que la agricultura, es un elemento de cohesión fundamental. Javier, pero un señor, el señor Marzón, que en su boda estaba invitando a 500 a Solomillo. Sí, señor. ¿Y por qué no empieza usted por poner unas habichuelas en su boda y nos deja a los demás en paz? Y luego se fue de viaje de boda en avión a las Antípodas. Empanadillas congeladas y a los demás en paz que comamos lo que queramos. Solo faltaría, por cierto, que su modelo es el cubano, donde no tienen para comer ni carne, si la carne no es porque la gente esté contenta de no comer carne, es que no hay carne, o sea, no hay ni lechuga. O sea, es que, y están saliendo a protestar, pero hombre, pues cópiese, vaya usted a Cuba allí a comer lechuga. Al ministro Garzón solo le ha falto de decir que es una basura del país que gobierna, que gobierna, porque es parte... Yo gobierno un país con una mía. Este país es una basura y en parte gracias a mí también. No se puede, es que de verdad admitimos, la ciudadanía española está admitiendo cosas que son absolutamente inadmisibles. Y yo quiero recordar que esto proviene de una traición, de la traición del PNV al señor Rajoy cuando aceptan los presupuestos y luego cambia de estrategia a apoyar al señor Tal. Y también hay que echarle en cierta medida, y en la medida que tienen que tener responsabilidad, como decía Rubén, para que se responsabilicen de la España que se quieren. Y no volvamos a caer, por parte de la oposición en este momento, por parte del Partido Popular, y no volvamos a caer en gente que ha hecho tanto daño, no solamente al Partido Popular, sino a todos nosotros, a España. El señor Bárcenas, el señor Ignacio González, el señor Granados, toda esta gentuza y tal. Que no vuelvan a suceder. Es decir, que creen unos, de alguna manera conformen unas aptitudes que lleven a pensar en otro país y a pensar en un país que se rienda. Esos son las reformas que decía Rubén. Exactamente. En que allá las apuntabas tú. Y por último, lo decía José José José, tienes toda la razón. Es decir, un país no se cambia de la noche a la mañana. Es decir, la globalización nos ha influido a nivel universal a todos los países. Es decir, las industrias que existían en este país han desaparecido. Bueno, pero las industrias de este país y de Estados Unidos. Es decir, que toda la América profunda se sacrificó y se sacrificó por el globalismo y por la globalización y se ha ido la mayor parte de la industria a Asia. Es decir, tenemos que repensar permanentemente este país. Y para repensar este país permanentemente lo que tenemos que hacer es no estar mirando continuamente por el espejo retrovisor a la guerra civil. Intentar volver a ganarla cuando se perdió en su momento. Ya se ha enterrado. Hemos desenterrado al caudillo. Olvidémonos de eso. No perdamos el tiempo. O sea, pensemos, repensemos y analicemos lo que queremos que sea este país. El problema, Luis, es que no tienen otras ideas. Es que no tienen otra cosa que hacer. Si es que el problema es que no tienen... Porque todas las leyes que han sacado son cosméticas. Se está reformando la Constitución por la puerta de atrás. O sea, todas las leyes, estas trans, la ley de la violencia al género, todo esto es reformar la Constitución. Ir contra los derechos fundamentales, cargarse ese Estado de Derecho, ir por la puerta de atrás a reformar la Constitución que se da ya por sentado. Ya está. Es cátedra hecha la reforma constitucional porque se han cargado. Tendrás que ir al Constitucional y allí, cuando ya no tengan solución, le darán la razón a cualquiera que vaya a reclamar. Pero ya no son las reformas que querían. Se han hecho vía decreto ley. Bueno, hablando de leyes, los ministros y el legislativo, precisamente lo que tiene que estar es para legislar, parece una obviedad, pero para legislar a favor de los sectores y de la ciudadanía en general a la que representa o a la que supuestamente representa. Porque yo creo que pocos, cada vez menos, nos vemos representados por estos políticos y por este gobierno. Hablar es fácil, es muy sencillo, y decir las tonterías que dice Garzón, pues es fácil y es sencillo. Lo que ocurre es que trae consecuencias. Y hablando de leyes, lo que decía, a nosotros nos consta, porque igual que en el tema de la hostelería hay muchas cuando dices, bueno, y nadie protesta. Bueno, la gente precisamente afectada sí que protesta, afortunadamente, porque le ampara el derecho, entre otras cosas, y hay presentadas muchas demandas que veremos cómo acaban, precisamente por haber estirado el estado de alarma mucho más allá de lo que la propia ley... Claro, muchos de los damnificados nos comentan eso, dicen, claro, ustedes me dicen lo que yo puedo hacer, cómo puedo accionar, está perfecto, y además quiero ir a por todas y tal. Lo que ocurre, y nos lo dicen así, de crudo, cuando llegue una sentencia, en el mejor de los casos se llega favorable, mi bar ha cerrado y mi gente la he despedido, porque ya no tendré posibilidad de aguantar. Pues con esto de la carne pasará igual. Ya me consta que va a haber gente que va a interponer demandas contra esto de garzón, pero claro, si algún día les dan la razón, pues el carnicero, ya no nos vamos al gran agricultor o ganadero de muchas cabezas de ganado, es que el de la carnicería de barrio, pues a lo mejor ha asustado a su parroquia y ya no va allí a comprar la carne. Carlos, confiamos en la sensatez de los españoles, que llevan décadas disfrutando de la magnífica gastronomía que tenemos en España, de la dieta mediterránea, de las excelentes carnes de vacuno que tenemos en este país y nadie cometerá el error de creerse a un indocumentado que está en el gobierno. Carlos, Carlos. Sobre todo como lleguen las sentencias judiciales, como ha llegado la de Rosa María Mateo, que ha llegado un poquito tarde, y que ya se lo ha llevado. Carlos, si se mete miedo además, pasará como pasó con las casquerías, que cierran y no vuelven a abrir ninguna, ya no hay casquerías, porque se mete miedo, que si las vacas locas se cuelgan, oye, pues se cierran temporalmente y ya se verá. Oye, adiós criadillas, adiós hígado, adiós. Esto es lo que acaba de decir el dientor, que la sensatez de la gente, no somos tontos, y por un tercero como estos, que por mucho que esté en el gobierno, no puede cargarse en un minuto lo que ha costado tantísimos años. Pero solo con que lo diga un ministro, la importancia de la palabra de un ministro, cualquiera que esté pensando en montar una cooperativa agropecuaria ahora con un ganado y tal, se lo va a pensar, no va a decir, oye, si no nos va a apoyar ni el mismísimo ministro, me da un miedo de narices meterme en este lío, vamos a... Esto es grave. Espera, me montaré otra cosa, ¿no? Es muy grave. Es muy grave, es gravísimo, porque no te apoya ni el propio gobierno. Aquí al final, de lo que nos está hablando, es que en los últimos 30 años, la pesca, la ganadería, y todo lo que hemos tenido de alimentación, ha sido muy maltratado a nivel europeo, no nos dejan exportar, no nos han apoyado en esta materia, que es lo que tendríamos que estar haciendo, y eso ha perjudicado a miles y miles y miles de familias. Desde los tiempos de Loyola de Palacio, que defendió Nuestros Olivos, pocos han defendido, como ella, los intereses españoles ante la Unión Europea. Exactamente. Que está haciendo planas, que se cae en el gobierno, nadie le conoce, nadie sabe qué está haciendo, de qué sirve ese ministro también. Justo ahora cerrando la PAC, como la están cerrando. Una PAC que vuelve a ser otra vez lo mismo, matar, como se mataron al final de los años 80 y los 90, miles de cabezas de ganado en España, nuestros derechos de pesca absolutamente perjudicados, y una enorme cantidad de hectáreas de naranjo o de otros cultivos que en España se han quemado porque no son rentables. Pues esos son los problemas, eso es de lo que hay que hablar y eso es lo que hay que atajar y hace falta una postura firme frente al resto de la Unión Europea para los productos españoles. Es el gobierno que tenemos, en el país que tenemos, un país que a veces comete el grave error de no tener memoria, pero nosotros sí queremos tenerla. Se cumplen 24 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hoy queremos tener un recuerdo para él, un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, porque nosotros sí estamos a favor de la memoria de los justos. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse, la razón es no conformarse, es no amedrentarse y es no discriminar, es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Estamos en un auténtico estado democrático? ¿O estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolonización. El descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colácel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colácel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colácel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000. O en su página web para farmaciamundonatural.es Se cumplen 24 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El concejal de la localidad vizcaína de Ermua fue secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997. Los terroristas exigieron el acercamiento de presos a cárceles vascas y ante la negativa del gobierno, el joven fue asesinado con dos tiros en la cabeza dos días después. La muerte de Miguel Ángel Blanco movilizó a la sociedad española que se manifestó de forma multitudinaria. Primero para exigir su liberación y después para mostrar su desprecio y rechazo hacia los asesinos etarras. El espíritu de Ermua cambió la percepción de los españoles hacia la banda terrorista. Ya nadie ponía en duda que se trataba de unos criminales. En septiembre del año pasado, años después del cese de las actividades terroristas de esta organización delictiva, el etarra Igor González Sola apareció muerto en su celda de la prisión donostiarra de Martutene. Condenado a 20 años de cárcel por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación, era miembro del comando a mayor de ETA, integrado en el comando donosti, que fue el responsable del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pedro Sánchez causó gran sorpresa cuando expresó en el Senado sus condolencias por el suicidio del preso. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Ahora, 24 años después del asesinato del concejal de Ermua, la Fundación Miguel Ángel Blanco reivindica la memoria de los justos para seguir defendiendo el recuerdo de las víctimas del terrorismo contra el olvido y la impunidad. Con el vigésimo quinto aniversario ya en mente, que se cumplirá el próximo año, la Fundación lleva su campaña de memoria a 50 municipios. Y nosotros queremos hacer memoria, queremos hacer la memoria de los justos, porque el de Miguel Ángel Blanco fue el asesinato que cambió la percepción de la sociedad. Pero hubo muchos más. Este año, en el que se ha cumplido el 40 aniversario del intento de golpe de Estado del 23F de 1981, queremos recordar también a un personaje que fue fundamental para desarticular esa amenaza a la democracia y que también fue asesinado por ETA. El general Guillermo Quintana Lacazzi fue abatido a tiros por ETA el 29 de enero de 1984, hace 37 años. Enri Parot y Lorenzo Lassa Michelena, Chiquierdi, acribillaron al militar cuando iba con su mujer, que también resultó herida. Era el tío abuelo de Carlos Lacazzi. Carlos, hoy más que nunca tenemos que trabajar para que la memoria perdure, esa memoria en recuerdo de los justos. Totalmente, Javier. Cuando veo las imágenes, todavía hoy me emociono y no me puedo dejar de emocionar cada vez que veo a inocentes asesinados como lo fue Miguel Ángel Blanco o mi propio tío abuelo Guillermo Quintana Lacazzi. Me emociona por motivos obvios, porque eran personas buenas de la sociedad y porque eran personas que no buscaron el enfrentamiento y la confrontación con estos asesinos etarras. Y me emociona porque 24 años después, en el caso de Miguel Ángel Blanco, veo que la memoria, que antes lo decíamos en otro bloque, está para muy corto plazo. Y en este caso, la memoria de corto plazo no es la voluntaria de las personas que vivimos, lamentablemente, aquellos episodios de los años de plomo en España, sino porque hay personajes o responsables políticos que han pretendido acallar esa memoria para que hoy muchos de los chavales que están estudiando, no solo en los colegios, también en la universidad, e incluso ya de los que han acabado los posgrados, que les preguntas quién es Miguel Ángel Blanco y no tienen ni idea quién es. Recuerdo la encuesta que se hizo, los menores de 30 años desconocían quién es Miguel Ángel Blanco. Totalmente. Pero es que la sinrazón de ETA hace que estos criminales llegaran a asesinar a gente como Ernest Lluch, por ejemplo, que apostaba por el diálogo justamente con la banda terrorista, o a tu tío abuelo, que siendo capitán general de la primera región militar, con sede en Madrid, fue fundamental para desarticular un golpe de Estado contra la democracia. Cuando Guillermo hace lo que tiene que hacer, porque él estaba al servicio de la democracia y de la monarquía, y se pone a las órdenes de su majestad, el rey emérito Juan Carlos I, no lo dudó, pero no lo dudó en un instante, porque él era un hombre que apostaba por la democracia. Y estos viles y cobardes asesinos, tres años después, a bocajarro, cuando ya estaba jubilado, salía de la mano de su mujer de misa, cuando ya no tenía ningún cargo ni ningún puesto más que el de ciudadano que había servido a su país, a todos los ciudadanos que creían en la democracia, incluido a estos etarras asesinos, que gracias a que hubo democracia pudieron también sentarse en los escaños, donde hoy, lamentablemente, se nos remueven las tripas, pero ahí están alzando sus voces, pues le pegaron trece tiros por la espalda a él, e hirieron a mi tía abuela, a su mujer. Una semana solo después de ese vil y cobarde asesinato, quiere decir que fue funeral de Estado, que los propios, en Estados Unidos, los propios representantes no solo dieron condolencias, sino que vinieron a ese funeral de Estado, en el buzón de la casa de mi tío abuelo, apareció una pintada donde ponía, jódete, hijo de puta. Estamos personalizando en tu abuelo, al cumplirse este año 40 aniversario del 23, a ser el que tuvo un papel fundamental, asesinado por ETA, estamos recordando la figura de Miguel Ángel Blanco, que sin lugar a dudas marcó un hito en la historia de este país. A partir de ese momento ya absolutamente nadie dudó que ETA era una banda de criminales. Totalmente, y permíteme, permíteme solo, que por supuesto, el otro día coincidí con la hermana, con Marimar Blanco, y me estreché en un abrazo con ella, porque le dije que teníamos que seguir muy presentes cada día, para que la memoria de lo que ocurrió, y de lo que aún hoy puede seguir ocurriendo, no se repita ni un segundo más, y para dignificar el honor de nuestros seres queridos y de todos los asesinados, de todas las víctimas asesinadas por esa vil y macarra banda de asesinos que era ETA. Por eso ahora la Fundación, que lleva su nombre, está impulsando esta memoria de los justos. Hay que recordar, y creo que es muy importante, que hubo todo un sector de este país, especialmente la izquierda, que disculpaba a la banda terrorista ETA, porque decían que luchaba contra Franco. Franco acabó, ETA siguió, y la siguieron disculpando durante muchísimo tiempo. Ese es uno de los problemas. Y otro de los problemas es que hay gente que dice que lo más importante es Franco, que dice que como ya han cesado la violencia, que esto ya ha pasado. No, esto no ha pasado. Hay que recordar lo que ha sufrido España, y que esta gente ahora mismo no puede tener ninguna victoria, ni siquiera en acercamientos, ni en nada. Porque al final lo que se les va a hacer es premiarles de alguna manera. Eso no se puede tolerar. Eso hay que recordarlo, y hay que recordar toda una serie de cosas para que la población más joven lo sepa. Hay que hacer esa memoria, y no solo la memoria que determinados medios y determinados sectores del país quieren. Necesitamos una memoria de todos y para todos, y que reconozca todos estos tristes sucesos y gente que tanto aportó a la historia de España. Poco más a lo que ha dicho Carlos Lacazzi. Yo me uno a la memoria, el recuerdo de su tío abuelo y de todas las víctimas de la banda terrorista ETA, casi mil muertos, que habría que estar recordando todos los días los nombres. Más allá de la memoria histórica, yo creo que hay otras memorias, que sería la memoria democrática, la nuestra, quiénes son los caídos por defender este país en el que vivimos. Pero sí me gustaría hacer una apostilla, y es como decía Rubén, hay que recordar los que descorchaban botellas al principio, o sea, al principio de todo esto, era todavía estando viviendo Franco. Tenemos que recordar el atentado contra el presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco también. Hubo socialistas que descorcharon botellas de champán por esto, o sea, que pongamos las cosas en su sitio y hagamos memoria con las cosas que merecen hacerse. Lo que es intolerable es que a día de hoy descorchen botellas y bailen un aurrescu de honor cuando un criminal sale de la cárcel y es recibido como un héroe, como un gudari. Y eso sigue pasando a fecha de hoy. Y el presidente del gobierno dando condolencias todavía. O el presidente del gobierno que nunca ha dado las condolencias a un guardia civil que se ha suicidado por la presión que ha sufrido luchando contra los terroristas, dando sus condolencias porque se ha ahorcado un asesino en su celda en Marte Utene. Eso pasa a fecha de hoy. Este es un gran país y tenemos que ponerlo en valor todos los días y recordarlo todos los días, pero a mí me parece que hay algunas cosas que todavía adolecen. Yo no sé cómo definirlo, pero pensemos que individuos como los que cometieron los asesinatos de Tordeta en países hiperdemocráticos, que tienen una tradición democrática mucho mayor, de mucho más alcance y mucho más larga que España, seguirían en la cárcel. Seguían en la cárcel y ni nadie en la sociedad pondría en duda que se llegara en la cárcel. Es decir, aquí ha habido asesinos que han cumplido meses por asesinatos, es decir, en el orden de asesinatos que han cometido y repartiéndolo por la sentencia que han tenido. Y en estos momentos, este gobierno también, por los pactos secretos o menos secretos que tiene con uno de sus apoyos, minoritario, pero es uno de sus apoyos, Bildu, están trasladando a las cárceles vascas a los etarras que todavía quedan en la cárcel y probablemente, cuando transfieran la competencia de las cárceles al gobierno del PNV, estos empezarán a sacarlas. Es tremendo. Ese fue el motivo que argumentó ETA para asesinar a Miguel Ángel Blanco, la exigencia de traslado de presos a las cárceles vascas, a lo que el gobierno de José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja, el ministro del Interior, se negó porque no podía aceptar el chantaje de los terroristas y por eso le asesinaron. Y ahora vemos todos los días cómo se acercan presos a las cárceles vascas. Y en esa reacción, la reacción del pueblo, que fue una reacción formidable con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, quien en definitiva lo paralizó porque se asustó por completo, fue el Partido Nacionalista Vasco, que no sabían hasta dónde iba a llegar esa reacción popular, y fueron ellos los que recularon de alguna manera y dieron otra vez cuartelillo, evidentemente no a los asesinos, pero sí a los partidos políticos que apoyaban. Bueno, ya sabes lo de agitar el árbol, las ramas y las nueces, o sea que aquí depende, que hubo un momento histórico, en ese espíritu de ermua, que duró menos de lo que tardó el cadáver en enfriarse, porque los políticos acabaron tirándose los trastos a la cabeza al cabo de nada. Totalmente, y hablando un poco de la memoria, claro, es que la historia se redescribe como cada uno quiera hacerlo, el problema está cuando se prostituye, y una prostitución de la historia que nos ha venido dada, y no por supuesto querida por ninguno de los que vivimos esta masacre, que fue, como bien recordabas, las casi mil víctimas, y un montón de mutilados y heridos graves, es que aún hoy, o al final, ha parecido esto como que es un conflicto, y se ha querido vender como un conflicto, y un conflicto, en la propia RAE pueden buscarlo, es unos contra otros, ¿no? No, señores, aquí no había un conflicto, y desde luego no, una vez que ya está la democracia asentada en España, anteriormente podría llegar a tener cierta justificación una idea revolucionaria frente a un régimen o algo que te estuviera oprimiendo, pero me pueden decir en democracia, como bien decía el director, cuando personajes que lucharon y dieron su vida porque aquí se asentara la democracia, ¿por qué les respondían con tiros por la nuca y por la espalda? Además de ser unos cobardes que no se enfrentaban cara a cara para debatir, como hubiera sido en este programa, debatir con ideas, con palabras, a mí me sienta un señor de Bildu ahí y no me hará gracia, pero puedo hablar, mirarle a los ojos y rebatirle lo que me diga, y estará bien si él me quiere rebatir algo, pero con la palabra, no con balas por la espalda. Asesinar a un jubilado. Habría que ver si él estaría dispuesto a hablar contigo, que eso es una historia. Pero asesinar a un jubilado, asesinar a un periodista, asesinar a poner una bomba en una casa cuartel y matar a niños, eso era revolucionario, eso era un asesinato, un crimen premitado. Y en el mundo, yo recuerdo el caso muy reciente, no nos olvidemos, hace muy poco tiempo se ejecutaron, no sé cuántas exactamente, pero fueron más de una docena, en Japón, de ejecuciones a consecuencia de un grupo, ¿te acuerdas un grupo de los atentados del gas Sarine del Metro? Exacto, el gas Sarine del Metro, a ellos después de años de estar en la cárcel, les ejecutaron, porque les habían condenado a muertos, en Japón, que se supone que es una democracia, yo no estoy a favor de la pena de muerte, evidentemente, pero quiero decir que hay democracias muy consolidadas en este mundo, que no tendrían ningún rubor en mantener a esta gentuza en la cárcel. Yo aquí me conformaría con el cumplimiento íntegro de las condenas. Y que no se rieran de nosotros cuando un tribunal dice que un netarra ha sido condenado a 750 años de cárcel, cuando sabemos que a lo mejor cumple menos de 20. Es increíble, esa justicia es la que tenemos. Vamos a ver, yo aquí me tengo que poner un poco también la toga y como jurista, entender o dar a explicar incluso lo que es un Estado de Derecho y lo que son nuestras leyes. Y en nuestras leyes se contemplan los indultos, sí señores, los indultos están contemplados y el acercamiento de presos, sí señores, también. También se contempla el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Me lo ha dicho el director, esto es lo que les iba a decir. Pero con qué condición antes, pida perdón, devuelva el dinero de responsabilidad civil. Colabore en el esclarecimiento de los crímenes por resolver. Los 300 víctimas que hay todavía sin resolver. Si usted no hace nada de eso y cuando en el buzón de tu casa pone jódete hijo de puta con el cadáver todavía caliente, se merecen, se merecen que les acerquen. Pues el ministro del Interior, Marlaska, que le tocó en los peores años del plomo mirar bajo su coche porque él mismo estaba amenazado, no se sabe cómo, es la mayor traición que ha podido hacer. Yo creo que a sí mismo, a su propia dignidad, si la tiene, y a nuestros familiares asesinados por esta banda criminaleta, es acercarles sin condicionamientos. Porque entonces, ¿qué hacemos con los presos comunes? Vamos a aceptar que cualquier preso común le indultemos, que cualquier preso común... No, de amnistías, como decían los catalanes, estos de los indultos también, ¿no? O sea, amnistía general, y aquí, por la calle, amnistía, amnistía. Carlos, en Estados Unidos, el asesino del señor John Lennon se ha arrepentido 40 veces y sigue en la cárcel. El tipo que mató a Martin Luther King murió también en la cárcel primero de perdón hacía muchos años y le aceptaron sus perdones, pero cometieron la justicia de que su condena se cumpliera. Porque si no es una injusticia, es una injusticia que una niña, la que asesinaron en la moraleja cuando la secuestraron esos individuos delegnables de... Anabel Segura. Anabel Segura, exactamente. Una niña que debería tener 18, 21 años, que la mataron, y estos individuos cumplieron, el asesino real que salió de la cárcel no cumplió 20 años. Eso es absolutamente injusto. Es absolutamente injusto. Yo creo que lo es. Muy corto, solamente perdonadme, que el jueves, la semana pasada, se estaba riendo del secuestro de más de 500 días de Ortega Lara. Exacto. Esa es la gravedad. Y eso hay que recordarlo. La revista, el jueves, se estaba riendo del secuestro de Ortega Lara durante más de 500 días. Así es, después de que hayamos visto al propio Pedro Sánchez visitar la reconstrucción del Zulo en el que estuvo secuestrado Ortega Lara, cuando está pactando con las personas que jamás condenaron una acción como esa. Yo creo que tiene muchas derivadas a considerar. Ni condenaron ni condenan, porque yo no he oído a Bildu arrepentirse. Vamos, no recuerdo... Pero Bildu está en las instituciones, además, y tiene representantes, alcaldes, concejales en la diputación, las diputaciones y tal, si está representada en las instituciones. Maneja fondos públicos. Maneja fondos públicos, subvenciones, en fin. Organiza homenajes a terroristas escarcelados. Claro, esto es una cosa que ya está aceptada y admitida por el sistema. Siendo todo esto que estamos comentando gravísimo y que, en fin, a mí me causa un sentimiento de pena y de tristeza, lo único y el mensaje que yo daría es que, por lo menos, se aprenda para no volver, que no se vuelva a repetir. Que no volviéramos a tener otra banda de asesinos jamás en la historia aquí en España. Ni en España ni en ningún sitio, pero yo hablo, lógicamente, de mi país, que es donde tengo que desenvolverme. Que no haya más asesinos, más banda asesina jamás en la historia y que los políticos se curen muy mucho en no dar alas a los que no saben más que matar. Pero ese caldo de cultivo se va cimentando, se va sembrando en la sociedad. Es decir, cuando, no lo comparo, por favor, entenderlo bien, pero es decir, cuando permanentemente en la sociedad catalana en estos momentos se habla con tantísimo desprecio al español medio, cuando no se le considera un adversario, sino un enemigo. Cuando se fomenta el odio, se divide a la sociedad, se acaban generando conductas que pueden ser violentas. Exacto, puede existir cualquier descelebrado. Se prende una mecha que luego es muy difícil de apagar. Bueno, recordemos que la organización de estas bandas terroristas como la ETA, pero también estaba Lira en Irlanda, estaba Bader Meinhof, estaba la Brigada Rojas y tal, venían financiadas en los tiempos de la Guerra Fría por la Unión Soviética, que era la misma que financiaba con sobres de dólares a algunos falsos, a los partidos comunistas también y tal. Era una situación de la Guerra Fría. Había que hacer daño a los países del bloque occidental y qué mejor que montar grupos terroristas con cualquier motivo, o bandas anticapitalistas o bandas independentistas y tal. De ahí nace Lira, nace la ETA y tal. Y todos, ¿dónde se entrenaban? Pues en Yemen, en Libia, en Cuba, en no sé qué. Les enseñaban a manejar armas, les enseñaban a manejar explosivos. ¿Cuándo cae esto? Cuando dejan de llegar los sobres de Rusia, de Moscú. Cuando ya ven el golpe de tal... Por cierto, están cumpliendo 30 años de la caída de la Unión Soviética. Desde entonces ha decaído mucho todo esto. Pues en un día como hoy, nuestra memoria de los justos. El recuerdo de Miguel Ángel Blanco, de Quintana la Caci, de casi mil muertos por la banda terrorista ETA. Señores, don Luis Magán, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Javier, muchas gracias por invitarme. Gracias, José Luis Barceló, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos de Acaci. Muchísimas gracias, de verdad, Javier. Y muchísimas gracias, Rubén Tamboleo, por habernos acompañado. Un gusto, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Pero no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche un peliculón, Crímenes del Corazón. Un reparto de lujo. Vean, Diane Keaton, Jessica Lange, Sissy Spacek. La historia de tres hermanas que en realidad se conocen mucho menos de lo que ellas creen. Una de ellas, bueno, a causa de su esterilidad, ha renunciado a sus relaciones con los hombres. Otra, se ha olvidado ya del trabajo y del amor. La otra, debido a lo hastiada que se sienta con su vida cotidiana, ha intentado asesinar a su marido. Interesante la conversación que puedan mantener las hermanas. No les cuento nada. Disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. La película, que nosotros les esperamos mañana.